Bueno, vamos a ver, voy a compartir con vosotros un fragmento de seis minutos de lo que fue una sesión en Running Lab de más de hora y media, es lo que llamamos estudio del caso. Realmente es una sesión muy interesante en donde vemos un caso práctico, analizamos el caso práctico, discutimos el caso y vemos de qué manera podemos ayudar a esa persona en concreto, a esa atleta que tenemos en el caso. En este ejemplo que pusimos es una atleta corredora de montaña con problemas en isquios, glúteo, una atleta que lleva corriendo desde niña, acostumbrada a entrenar a muy alta intensidad, de 48 años, lleva muchos años entrenando, viene de la pista, viene de competiciones, de cross incluso, de asfalto y finalmente se pasa a la montaña porque según ella es menos agresivo, es menos lesivo, pero aún así le genera muchos dolores. Ella no recuerda entrenar sin dolor, lleva toda la vida entrenando con dolor y ya con 48 años llega un momento en que ya tira la toalla después de probar muchas cosas, tratamientos médicos, tratamientos de fisioterapia, nada le ayuda. Entonces lo que discutimos en este caso es de qué manera podemos ayudar a esta atleta para poder correr sin dolor. Voy a compartir, insisto, son 6-8 minutos, evidentemente no voy a poner el caso completo, más que nada por, entre otras cosas, por respeto a los alumnos de Running Lab, pero aquí el mensaje es cómo podemos utilizar la herramienta, lo potente que es la herramienta del entrenamiento de fuerza para trabajar debilidades musculares, para trabajar lesiones y para poder permitir correr sin dolor, que al final es de lo que se trata. Entonces, bueno, pues como todos sabéis, voy a compartir el iPad para hacer una pequeña introducción y luego directamente os voy a poner en el caso algunas, insisto, solo algunas, únicamente algunas pinceladas que dijimos en la sesión. Vale, pues vamos allá, aquí tenemos el iPad, entonces aquí realmente es un atleta de 48 años, con mucho dolor, no recuerda correr sin dolor, entrena fuerte, entrena muy fuerte, según ella sí trabaja la fuerza, pero la forma que ha trabajado ella la fuerza no le ha ayudado para mejorar ese dolor, para poder llegar a correr sin dolor. Entonces, básicamente aquí, realmente lo que tenemos que ver, lo que vais a ver en el vídeo es, primero, aquí hay un dolor, ¿cuál es el origen del dolor? ¿Cuál es el origen a nivel muscular? A nivel articular. Y a partir de aquí, lo más importante es determinar, vamos a ponerlo en otro color, determinar de qué manera con el entrenamiento de fuerza puede ser utilizado como herramienta para mejorar las debilidades musculares. Es decir, una vez más, no vamos directamente al dolor, vamos a primero evaluar dónde están las debilidades musculares, trabajar esas debilidades musculares con el trabajo de fuerza, y a partir de ahí, conseguir un mayor equilibrio muscular, dar una estabilidad, estabilidad a la articulación, de manera que cuando corramos no haya sobrecarga. Si no hay sobrecargas, esa sobrecarga no llega a la molestia y no llega a la lesión. Yo aquí siempre, este es el tema, el objetivo es este. Entonces, aquí siempre pongo el mismo caso. Imaginad un coche que tiene, bueno, pues no está bien hecho el paralelo, que le cambien una rueda porque ha pinchado, no le hacen el paralelo, y hay un desequilibrio en los pesos, en el soporte de peso a lo largo de los cuatro puntos en donde llega ese peso del coche, que son las ruedas, los amortiguadores. Este coche, por muy buenas ruedas que tenga, por muy buen motor que tenga, es más, cuanto mejor sea el motor, más daño se va a generar en el coche a nivel estructural. ¿Por qué? Porque el coche va a ir desequilibrado. Cuanto más se usa el coche, bueno, pues más va a sufrir, ya no solo a nivel de amortiguación, sino, bueno, pues otras estructuras del coche. En el cuerpo humano pasa exactamente lo mismo. Si no vamos bien equilibrados a nivel muscular, al final, lo que va a sufrir van a ser las articulaciones, y con esa articulación, bueno, pues va a haber un daño estructural, ya no solo a nivel de cartílago, a nivel de tendón, por supuesto a nivel óseo, a nivel muscular, y lo que en un principio es una molestia, llega a ser una lesión. Y en muchos casos, es una lesión continua, continua. de manera que por mucho que intentemos solventar el punto de dolor, si no llegamos al origen, que es el desequilibrio muscular, difícilmente podremos lograr, bueno, el solucionar a esa persona el problema para poder llegar a correr sin dolor. insisto, comparto el vídeo, son solo unos minutos, evidentemente no vais a ver ahí las soluciones, eso bueno, pues ya os adelanto que lo dejo para los alumnos de Running Lab, para eso están en Running Lab, y para eso disfrutamos todos los meses, con todo el tema didáctico que ponemos ahí, pero sí os quiero hacer pensar, os quiero hacer recapacitar, sobre todo en cuál es el objetivo del entrenamiento de fuerza. Una vez más, el entrenamiento de fuerza no es mover mucho peso, no es mover mucha carga, sino que es realmente trabajar esas debilidades musculares de forma sutil, de forma muy concreta, muy sutil, muy controlada, para lograr, al final, ese equilibrio muscular, que es lo que nos va a permitir correr con esa, bueno, pues con esa homeostasis, ¿no? a nivel del cuerpo. Os dejo con ello, espero que lo disfrutéis, y una vez más, el objetivo del entrenamiento de fuerza no es mover carga, sino que es la sutileza de trabajo de las debilidades musculares. Bueno, gracias y ánimo con ello, recapacitad y pensad sobre ello. Bueno, pues comenzamos, empezamos con esta sesión, en el caso, el título que he dado, vamos a compartir pantalla con el PowerPoint, y aquí lo tenemos. Entonces, el título que he dado a esta sesión es fuerza aplicada al gesto deportivo de la carrera. Precisamente, bueno, Raúl, tú me comentabas el otro día que te extrañaba este título, porque, bueno, pensabas que era una transferencia, es decir, cómo transferir el entrenamiento de fuerza al gesto de la carrera. Eso es, bueno, bueno, pues nada más lejos de la realidad, es decir, no, aquí realmente vamos a ver, no es que haya una transferencia de la fuerza, sino que de lo que se trata es de dar todos los recursos musculares posibles al sistema nervioso para que el sistema nervioso, cuando tenga que elegir qué músculo entra en acción, en el gesto de la carrera, pueda entrar. Es decir, básicamente, el objetivo del entrenamiento de fuerza es evitar las compensaciones. No es una transferencia de la fuerza al gesto, sino que es que toda la musculatura esté disponible para que, si tiene que entrar la musculatura implicada en la extensión de cadera, por ejemplo, entre toda la extensión de cadera, y que el sistema nervioso no tenga que activar otra musculatura diferente a la que, preferiblemente, tendría que entrar. No sé si me explico con ello. Sí, perfectamente. Entonces, de eso se trata, el entrenamiento de fuerza se trata de eso. Entonces, vamos a ver aquí, el caso que vemos es que vamos a ver es cómo, bueno, pues, esta atleta en donde, bueno, pues tiene una lesión importante como consecuencia de unas sobrecargas, unas compensaciones a lo largo de mucho tiempo. Bien, y vamos a ver de qué manera podemos ayudarle. Y aquí es donde viene el caso, ¿no? Una mujer, corredora, 48 años, llega lesionada, según ella, con calcificaciones en cadera derecha. Sin embargo, dice que las molestias van cambiando de una cadera a otra. También manifiesta molestias en rodilla derecha, isquios, glúteo, fundamentalmente en el lado derecho, que le impiden correr sin dolor. Habitualmente, es una corredora que, de aspecto fuerte, lleva entrenando muchos años desde que era niña, le gusta entrenar la fuerza en el gimnasio y además hace bici indoor. Lleva corriendo desde que era niña, siempre a mucha intensidad, en etapas infantiles corría en pista, después como adulta pasó al asfalto y lleva unos años ya practicando el trail, porque según ella, le genera menos molestias, es menos lesivo que el asfalto o la pista. Bien, entonces, lo primero que hemos dicho es, bueno, dejar de correr. Vale, junto con dejar de correr, evidentemente, ahí ha habido aquí ha habido un tratamiento médico, ha habido un tratamiento de fisioterapia, el médico son infiltraciones, la fisioterapia fundamentalmente punción seca, punción seca en dolor, a nivel de dolor, y la infiltración también a nivel de dolor. Esto funciona transitoriamente, transitoriamente son pocas semanas, pero luego vuelve el dolor. Claro, pues no nos ha contado el problema. Luego, a partir de aquí, claro, es cuando acude a mí, claro, todo esto después de muchos años, ¿eh? Recordemos que lleva desde niña, no recuerda, no recuerda entrenamiento sin dolor, ella no lo recuerda, o sea, el dolor está, es inherente, para ella el dolor es inherente al entrenamiento. Entonces, aquí hemos dicho ¿cómo podríamos ayudarle? Pues con un tratamiento de fuerza. Vale, recordemos que el dolor es a nivel de fundamentalmente glúteo o zona glútea y a nivel de rodilla es la parte lateral de rodilla, isquios y según dice ella también piramidal. ¿Os suena esto? Tiene pinta de que hay algún problema con la rotación interna, creo que has dicho antes, ¿no? Que cuando hay esa problemática en glúteos, temas de molestias de rotadores externos y rotación interna de rodilla suele, tenía más probabilidades de que la rotación interna estaba achicharrada o he entendido yo mal. Vale, entonces eso es lo primero, es lo primero, efectivamente Marcos es lo primero que nos vendría a la cabeza, ¿no? Si hay molestias en la parte lateral de rodilla, toda la zona glútea, según ella dice un dolor muy profundo a nivel de glúteo, ella denomina como piramidal, a nivel de isquios, tiene pinta de que hay debilidades en rotación interna de rodilla, también en rotación interna de cadera.